El mejor análisis, comentario, polémica y controversia del fútbol nicaragüense Usted lo escucha en Banónica, donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense Ese es otro corazón de Banónica, donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense Con entrevistas, comentarios, resultados, mediados empresarios y mucho más Banónica, ahora por Facebook Live, todos los días que se ve a 8 de la noche Con lo de nuevo disparando, analizamos mi agrada Banónica, donde solamente hablamos de fútbol, esto es a otro nivel Son multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua Somos operadores logísticos integrales, con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense Ofreciendo los servicios de Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional Servicios y transporte de carga para proyectos oficiales, sobredimensionadas y sobrepesadas Seguro de mercadería, sin reducible y con todo riesgo Contamos con oficinas a nivel mundial Oficina principal, en Internet Sur, número 8, frente al súper, teléfono 2266-0281 Sucurosal, en el aeropuerto de Managua, teléfono 2233-4017 Visita nuestra página web, www.multitrans.com.in Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua Agencia de Servicios Aldoaneros Siglo XXI La aldoanera del nuevo milenio, con más de 12 años de experiencia profesional Brindando los servicios de despachos aldoaneros en importación, exportación y regímenes aldoaneros especiales en todo territorio nacional Con asesoría legal y técnica adorera en la obtención de servicios especiales y exhumoraciones ante las entidades gubernamentales Visítenos, de los semáforos de Corrinia, 200 metros al norte Atenemos, 2140-1483-84 y 2140-1421 Agencia de Servicios Aldoaneros Siglo XXI La aldoanera del nuevo milenio Voy a arrancarme, soy el chofer Truca de Nicaragua, son diferente, piensa diferente Los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Llámenos al teléfono 2233-2150 Al celular 8947-2693 Estamos ubicados en los semáforos de la Sudasta, 600 metros al sur a mano derecha Truca de Nicaragua, los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Voy a arrancarme, soy el chofer Arías de mecánica Acevedo, 50 años de experiencia Somos especialistas en la reconstrucción de embragues y discos Los traen desbaratados y salen como nuevos Búsquedos de la clínica Don Bosco, 4 cuadras arriba, 2 y media al lago Pablo Venezuela, teléfono 8757-6186 Ahí va a estar el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo Y Rafael El Paio Tigrino para atendernos como usted se lo merece Taller de mecánico Acevedo, reconstrucción de embragues y discos El portero Levanto mis manos Fotocopias y validades del estudiante Les ofrece copias tamaño carta al más bajo precio 3 por un Córdoba Además le ofrece impresiones Está sintonizando Está sintonizando Todos están viendo Todo al más bajo costo Estamos ubicados dentro de las instalaciones de la UNAM Managua Recuerde, el nombre lo dice todo Fotocopias y validades del estudiante Les esperamos Van a tu invitación Confecciones Martínez Martínez Todo uniforme en general Empresariales, ejecutivos, deportivos, uniformes de colegio, buzo Cinegrafía, bordado y sublimación Puede llamarnos a nuestra sala de venta El 88-64-70-91 Confecciones Martínez Martínez Todo uniforme en general Acá estoy profe Ya que no pude ir a saludarle ¿Cómo? Acá estoy profe Ya que no pude ir a saludarle ¿Está todo profe? Sí, sí, sí Son 32 equipos de 1ª y 2ª división Y nosotros Ahí estaremos Con el staff de 1ª El colapso De las 5.280 Controlando el Pobre Moralto Nueva voz femenina del grupo La propia linda feres Profesor Marcio Rodríguez Y tengo que estar con nerviosos Que no se ve lo que le van a decir El mejor análisis Comentario Polémica Y controversia Del fútbol nicaragüense Ustedes lo escuchan En Balónica Donde solamente Hablamos De fútbol Nicaragüense Bien señores Buenas noches 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 A todos los que nos ven Por Facebook Live Balónica TV Donde solamente Hablamos del fútbol Nicaragüense Ya estamos listos Pues señores Para llevarles Toda la información Del fútbol nicaragüense Lo que está pasando En nuestra Nicaragua De 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 todo lo que se refiere Al fútbol Pues nacional Señores Hoy tenemos como invitado A los muchachos Del Pedro Joaquín Le prometimos La semana pasada A Mayno Traerlo por acá Y a todos los muchachos Y aquí están Los muchachos Del Pedro Joaquín Si antes Decirme que siempre Patrocinados Por Multitrán Y compañía limitada Veintinueve años Transportando El futuro El futuro de Nicaragua Transporte de carga Aérea Marítima Y terrestre Tanto nacional Como internacional Con sucursal En el aeropuerto Internacional De Managua Y en linda Y en linda vista Sur número 8 Frente al supermercado Ahí lo espera Como siempre Licenciado El 10 El Trío Pantoja Y Ricardo Trío Rodríguez Para atenderlos Como usted Seguro Medecería Agencia De servicios A bandera Siglo 21 Hasta 21 De la bandera Del nuevo Milenio Servicios de importación E importación Estamos en frontera Puerto Delegaciones Oficina principal Donde fueron los semáforos De Arrobenia 200 metros al lago Frente al hotel Estrella Y Trujpar de Nicaragua Somos diferentes Piensan diferentes Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Búsquenos De los semáforos De la subasta 600 metros Al sur A mano derecha Trujpar de Nicaragua Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Y taller de mecánica Se ve los 50 años De experiencia Especialistas En enraives Y discos De clutch Los llevan desbaratados Y salen como nuevo Búsquenos De la clínica Los busco Cuatro cuadras arriba Dos cuadras y media Lago En el barrio Venezuela Ahí está como siempre El ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo Y Rafael El payo tijerino Para atendernos Como usted Se lo merece Y fotocopias Y variedades El estudiante Que le ofrece Tres fotocopias Tamaño carta Por solamente un Córdoba Además de impresiones Empastados de monografía Bissutería Artículos de celulares Artículos de librería Todo al más bajo precio Búsquenos Dentro de las instalaciones De la UNAM Managua Y confecciones Martínez Martínez Todo en la elaboración De uniformes Empresariales Ejecutivos Búsos Búsos de colegio Búsos para Para deportistas Sublimación Bordado Todo Todo En confecciones Martínez Martínez Puede llamarlo Al 88 64 70 90 Muy bien señores Voy a dar la bienvenida Pues A los muchachos Del equipo Del Pedro Joaquín Comandado siempre Por Maynor Velasque Primeramente al profe Danilo Meléndez Que es el hombre Que se va a hacer cargo Ahora Del equipo Del Pedro Joaquín Bienvenido Profe A Balón Nica Donde solamente Hablamos del fútbol Nicaragüense A este humilde Programa De fútbol Nicaragüense Solo se habla De fútbol nacional Profe Bienvenido A Balón Nica Profe Ok Tengan todos Muy buenas noches Pues Una experiencia Muy bonita Estar en el fútbol Nicaragüense Y Es la experiencia Que he tenido Es la experiencia Que he tenido En el Pedro Pues Ha sido Bastante Acogedor En el equipo Hemos Formado un equipo Tanto como Una familia Amigos Y esperamos Hacer una buena campaña Y siempre pues Con el primer objetivo Llegar al segundo Y más allá Bueno Bienvenido nuevamente A Balón Nica Muchas gracias Profe Por la invitación Que nos ha dado Es tercera vez Que estamos aquí Gracias a usted Creo que Cada vez Que nos presentamos Aquí Es un ciclo más Para nosotros Nos sentimos muy agradecidos De su parte Por habernos invitado Aquí A Balón Nica Nuevamente Y estamos para servirle En lo que sea siempre Si es que siempre Yo veo Sus Publicaciones Allí en Facebook Siempre vivo pendiente De lo que pasa Y veo siempre El movimiento Del Pedro Joaquín Año Torneo Con torneo Buscando jugadores Nuevos Salen unos Entran otros Y ustedes Incansables Buscando siempre La mejoría Para que este Nombre de Pedro Joaquín Ya lo conoce Toda mi caragua Yo te veo Ahí en la Yo tengo A los muchachos De la liga De tercera Ahí que escriben Esto y el otro Y siempre los veo Por ahí Pero bueno Vamos a comenzar Quiero saludar Primero a toda la gente Que está pendiente De nosotros Porque no quiero No quiero Dejarlo pasar Sin ellos No soy nada David Medina Grande Grande equipo Dice David Medina ¿Sabe usted? David Medina Si Es uno De los porteros Que andamos nosotros Bueno Saludos Para David Medina Saludes al profe Y a vos Maynord Dice Ok Salud Doña Mercedes Zamora Mercedita Zamora También Yo creo que Esa es la esposa De Manuel Catarrito Cuadras Así es Aquí estamos presente Dice Doña Mercedita Giovanni Castro Saludos Progresor Y saludos también Para Maynord Un buen amigo Eso famoso Siempre Siempre Sabe que vamos A estar a disposición De él David Medina Somos Pedro Joaquín Nos dice Los muchachos Del Zapuá Cárdenas También Que van a otro A otro Momento Del fútbol Nicaragüense Se están preparando David Medina Aquí está el profe Ya que no puede ir Saludos Ok Buenas noches Buenas noches Dice el número uno Rafael El Paio Tijerino Saludos Rafa Rafa Nos está viendo Un televisor De ese tamaño Él siempre Está con un televisor No sé cómo hace Para vernos Un televisor real Así que está en palco Ahorita Viendo a todos Ustedes Un saludo Para los muchachos Del Pedro Joaquín Dice Rafa Tijerino Buenas noches Bobby Fajardo Dios te bendiga Y vive en América Y el Walter Ferret Ok hermano Bobby Casi no se te escucha No se me escucha No Yo le oigo Bien profe Nos estamos aquí Con el parlante Randote Y pero bueno Vamos a tratar De mejorar eso Buenas noches Bobby Dice Talita Pérez Nuestra comentarista De Balónica En las transmisiones De fútbol De radio 580 Saludos a José Hernández También Creo que tenés Apagado el micrófono La madre Pero si se escucha fuerte Yo le escucho Fíjense que yo le escucho fuerte Aquí Se escucha En toda En todo aquí El set de Balónica Se escucha fuerte Creo que los muchachos Del Pedro A quienes que están allá A Leoporta Y a Juan Ya los tengo sordos Bueno Yo si estoy Escuchando Clarito Bobby Ok Gracias Luis Muchas gracias También un saludo Saludos a tus invitados Esta noche José Hernández Desde Maryland Están en Washington También de Pedro Joaquín Somos Pedro Joaquín Saludos José Hernández Solín Está bien Ok Aquí se escucha clarito Dice Luis Bien Ahí están Todos los saludos Después de los muchachos Vamos a comenzar Platicando Bueno pues que Mayno primero Más fuerte Más fuerte Que el que teníamos Este Hoy en día Este Pedro Joaquín A tres años De existir Este Pedro Joaquín Ha dejado huella En Ciudad Sandino Saben que Pedro Joaquín Es un equipo responsable Y que si le gusta Entrenar Todo Ese es uno De los requisitos Para cada jugador Si queremos llegar A ser competitivos Debemos que entrenar Y cada jugador Que llegue a probarse Ahí Debe que estar Claro de eso Entonces Gracias a Dios Hemos superado Esa gran barrera Y los jugadores Llegan a entrenar Este Cuando hacemos Convocatoria Gracias a Dios Nosotros Superamos Nuestras propias Barreras Hemos llegado A tener hasta 60 jugadores En prueba Donde yo A veces Como capitán Del equipo Este Espero hasta 30 20 El profesor Tal vez 20 30 Pero no Superamos Nuestras barreras Hasta 60 jugadores Llevan a probarse Lastimosamente No tenemos Cupos Para los 60 Puedes hacer Otro equipo 3 y 5 Pero No tenemos 1, 2 y 3 Así es Este No tenemos No tenemos Todavía Eh Como decirle Ese chance De poder hacer 3 equipos Porque De parte De la directiva Yo creo Que si lo haría Pero usted Pero usted Sabe Que Primero Hay que Hacerlo Primero Que es Con los Muchachos Y tratar De subir A la siguiente Categoría Eh Profe Ya está El equipo Así como me dice Maynor Por aquí ¿Cómo han hecho Para Para ya Estar con No sé En realidad No sé Cómo está El equipo Si ya están Los que van a jugar ¿Cuántos son Los que van a jugar? O los que tiene Que tener usted Ahí en el plantel Bueno en el plantel Tenemos 25 Pero siempre Tenemos en cuenta A 20 Que Están Convocados Siempre vamos a estar Convocando 20 Los otros 5 Van a seguir trabajando Para el mejoramiento Día a día Entonces Pero siempre Contamos con 25 jugadores Que es el Lo establecido ¿Cuál es su mecánica La de ustedes pues? Porque me imagino Que Maynor Participa en eso Para la escogencia ¿Cómo lo hacen? Bueno una de las Principales mecánicas Que yo he implantado Yo creo que También las prácticas Que yo tuve Con la directiva Del Pedro Joaquín Con Maynor Es principalmente La disciplina Si no hay disciplina No tenemos Un orden Ya después De que actuamos Bueno Que es la disciplina Miramos cada característica Del jugador Qué es lo que Nos puede ofrecer El jugador Qué es el talento Que él trae Cuál es la posición En que podemos Realizar Y Hemos llegado Al Pedro Joaquín A desarrollar Diferentes tipos De posiciones ¿Por qué detalle? Porque Hay diferentes Características De equipo Entonces nosotros Queremos implementar Por cada equipo Una característica De juego Ya siempre y cuando Manteniendo la Nuestra propia Ok ok Este Vamos a pedirle Por ahí a Leo Hacenle un favor Este Poner Para adelante Así En dirección Al Hacia nosotros En la cámara Así Voltearlo Allá abajo Ya La luz se ve abajo Bien Es para que Se escuche mejor También Para que se escuche Mejor Y bueno Vamos a ver Cómo Cómo estamos Por ahí Así que Queremos vernos Un poco Mejor ahí Que todos los Que nos están viendo Dice Anthony Yotun Con la llegada Del nuevo entrenador Maynard se ve Haciendo el capitán Pero Bueno Se lo explico Este Varios han dicho Me han preguntado eso Pero no Este Cuando Cuando eres nuevo Y tal vez no has llegado No sabes Cómo se está trabajando Ese ciclo de los capitanes Por hoy en día Yo me considero El tercer capitán Mejor dicho Y este Porque el primer capitán Ahora Es Walter Hernández Lateral izquierdo Es un Defensa Lateral izquierdo Que tenemos En el equipo Como segundo capitán El profesor Lo va a decidir Al tiempo que es Yo Como Tercer capitán O opcional Porque prefiero Que los muchachos Agarren experiencia Porque como les digo Yo De un momento A otro Yo me aparto Del equipo Como jugador Y paso A hacer ayuda Del profesor De un momento A otro Puede ser A un año A dos años En seis meses Como que te retiras Al suave Así es Entonces Yo lo que quiero Como les decía Como siempre he dicho Quiero que el equipo Deje huella Que en verdad Sepan A nivel nacional Que Pedro Joaquín Sus normativas Son serias Son serias Y el que no quiere acatar No puede estar adentro Y así se lo hemos dejado claro Y gracias a Dios Hemos dado resultados Con eso Los muchachos Motivados Y Ha servido en su vida Creo La responsabilidad Que han agarrado Con nosotros Bien profe Como Como ven los muchachos Para este nuevo torneo Ya más o menos Tiene La gente Le dice Estos son En 20 En 23 Ya más o menos Están para el comienzo Del torneo Más o menos Cuando se cree Que comience el torneo Pues ahí Estábamos hablando Con una serie De amistades Que tengo Unos manejan Cuatro Agosto Otros diez Ahí Pero Mis muchachos Del Pedro Joaquín Están más que Prácticamente Más que sofocados Para Demostrar Lo que ellos Han adquirido Porque Una de las cosas Fundamentales Que he llegado A implementar Al Pedro Joaquín Es la condición física Ya Principalmente Ya Entonces Pero sí Ellos han adquirido Un buen nivel Un nivel De que Muchos equipos Si Han temido O han Dicho Vamos contra el Pedro Joaquín Esta vez Van a dar un buen torneo Entonces Creo De que Con la ayuda De Dios Y siempre presente Pues De que Vamos a Hacer un mejor papel Que antes Y el propósito Pues Como ya había mencionado Es llegar a segunda Bueno Maynor Ya están conformados Los equipos ¿Cuántos son? Son En la nacional ¿Cuántos equipos hay? Son 40 Por todo Son 40 Pero ¿En grupos? Cuatro grupos De 10 Y Creo No sé Supuestamente Iban a Aumentar La cifra A 12 A 12 Supuestamente Pero no era seguro No era seguro Yo creo que siempre Lo van a mantener En 10 En 10 Lo van a mantener Me imagino yo Que en el nuevo torneo Van casi los mismos Que estaban el año pasado En el mismo grupo Todos los de al lado De Managua Están por departamento ¿Verdad? Así es Para que todos los que Te van a escuchar aquí Sepan cómo está conformada La tercera división Bueno Donde En nuestro grupo Principalmente Que anteriormente Fue el grupo C Grupo central Este Lo único que subieron A segunda Fue Mazatepe Pirux Fue el único Del grupo C Que subió Que Le deseamos Mucha suerte Y felicidades Ellos Presentaron Un excelente Torneo Este Y fue un placer Haber jugado Contra ellos También Porque aprendí Mucho De ese equipo Con bastante Garra Y espero que tengan Un buen torneo En segunda división Este Pero Si Nos Nos damos cuenta Que Hay posibilidades Que Salvador Dubada Este en nuestro grupo Va a ser un equipo Muy aguerrido Y va a ser un buen Y excelente partido El 26 No pasó Repechaje No sabemos Si va a subir O no Por la cuestión Que hay en Liga Primera Con que quieren hacer Dos equipos Pero No es nada seguro Tampoco Porque si Llegan a hacer Dos equipos Habrán dos cupos Para segunda división Y Este el 26 Esta San Judas Entonces No se como Van a tomar eso Pero Si Nos estamos preparando Para lo que venga Para lo que venga Eso es lo importante Que ustedes Están preparados Como dice el profesor Esperando Entonces Hay 10 En En cada grupo De esos Grupos Perdón De esos equipos Que tal son Que Quienes son Los que estaban En el grupo Para saber En tu grupo Cual estaban Estaba Estaba Mazatepe Pirux C del 26 San Judas Búfalo Real Lucrecia Pedro Joaquín Que somos nosotros Este Estaba El Almendro Estaba El Atlético Brujas Y De último Era Mazachapa Que no pudo entrar Pero Eso Éramos Los 10 Equipos Que estábamos Ahí En el En el En el grupo C Y Lo Todos Eran duros Pero Los más Complicados Fueron Los Tres punteros Mazatepe El CD26 Y San Judas Tres duros Tres duros Pero saben Que siempre Le íbamos A dar Guerra Bueno No está uno No está uno No está uno Faltan dos Como dice Profe Cuantos Partidos De Preparación Han tenido En esta Etapa Pretemporada Con el equipo Cuanto tiempo Tienes de estar Entrenando Ahorita Vamos a cumplir Alrededor Ya de dos meses Y medio Estar entrenando Muchica Bastante tiempo Si Porque En cuanto Tuve las pláticas Con Minor Yo le digo No hay que perder Más tiempo Es que acabamos De terminar Un torneo No No hay que Perder más tiempo Hacemos la convocatoria Para mientras Ustedes Están Quitándose Esa carga Física Que traen Vamos a mirar Los nuevos talentos Que vienen Y no podemos Estar perdiendo Tiempo Porque Perder un tiempo Un segundo Creo que Va a haber Otros equipos Que nos llevan En más de una hora Pero Si Tenemos dos meses Y medio Y hemos tenido Hasta la fecha Siete partidos En preparación De esos siete partidos Hemos venido Probando gente Los dos primeros partidos Los hemos perdido Por estar Probando gente Pero ya Los cinco partidos Seguidos Ya los hemos ganado Porque ya tenemos Prácticamente El equipo estructurado ¿Le falta Cuántos? Me dicen Que vamos a Contra el Haitío De Costa Rica Si El domingo Estamos ahí Vamos a probarnos El domingo Con Haitía De Costa Rica Esperamos Dar un buen partido Y Espero que Los muchachos No se me pongan Nerviosos Porque Un equipo Que viene De afuera Tiene Supuestamente Mejores talentos Pero Creo que Nicaragua Tiene Grandes jugadores Y el Pedro Joaquín Me ha demostrado Que en estos Últimos partidos Que hemos ganado Abundantemente En goles Demostremos Que el domingo Jugemos Como que fuera El último partido He desarrollado Una psicología Deportiva En ello Donde Que Un juego Se juega Como una final Cada juego Es un propósito Y un logro De nuestro sueño Y Cada quien Forma Su camino Bueno Yo he visto Al equipo Al tío Que se llama Al tío Al tío Bueno Yo digo al tío Al equipo Al tío Lo vi Contra el junior De Managua Le metió 7 a 0 El junior Le metió 3 a 1 Al equipo El deportivo Masaya Le metió El CD 26 3 a 2 Y Creo que El día De mañana Voy a encontrar El diri En Madre santísima Si no vienen Esos muchachos Que Estábamos hablando Que estaban enfermos De ellos Porque me decían Que están enfermos Y que van a venir Si no vienen Esos muchachos Digan Genemente 10 Así de fácil Pues con todo El respeto Que se merecen Los muchachos Del equipo De Costa Rica Pero Así como Andan No sé Pues no creo De que vayan Acá a ganar Ningún partido Así Así lo digo Así lo veo yo ¿Me entiendes? Son No No tienen La No quiero hablar mal Pues Pero es que Lo que yo veo No le veo La calidad Para enfrentar Así un equipo Grande De Nicaragua Pues si con los equipos De segunda Ha pasado problema Imagínense En el día de mañana Pues esperemos De que Sea mejor El partido Son chavalos Jóvenes Son de 17 18 años No lo veo Que sea de segunda división Pero bueno Vamos a ver El partido Contra ustedes Dice Igual que el candelón Que lo va a transmitir Dice Así dice Que lo va a transmitir Todavía no No Tenemos hora fija Porque estamos Con la solicitud Del préstamo Del crancho Puede Como puede ser A las 3 de la tarde Puede ser A las 9 de la mañana Este domingo Este Y si Nosotros Como les he dicho Podemos tener respeto Al equipo Pero no le vamos A tener miedo Nosotros vamos A meter a la planta Que es Y A buscar ese partido Yo les digo Que no El que tener Nada de miedo Ustedes Creo que Tienen un equipazo Y van a poderlo Enfrentar muy bien Maynor Quiero darle la oportunidad Por ahí A Leo Porta El grandote Mediocampista Del equipo Del Pedro Joaquín Que va a jugar En esta temporada Vamos a después A preguntarle A Leo Porta Vamos a Ahí le pones Este El micrófono A Leo Porta Por ahí El pequeño Miren el pequeño gigante Que tiene el equipo De el Pedro Joaquín Señores Para esta nueva temporada 2019 2020 Con el equipo Del Pedro Joaquín Bienvenido a Balón Mica Leo Gracias 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 Primeramente Gracias a Dios Y gracias a usted Por la oportunidad De estar aquí Compartiendo Y soy Soy integrante Del Pedro Joaquín Esta temporada Me integré A los A los Entrenamientos Y gracias a Dios Los sentimos Realmente Comprometidos Con el equipo Y Preparados Física Y mentalmente Para el arranque De temporada Bueno Hombre Yo Estoy sorprendido Ahí Con tu altura Más o menos Cuánto medis Leo Exactamente He mido 1 metro 93 Centímetros Puchica Ponete de pie Leo Si hombre Que bárbaro Que bárbaro Esa es la gente Que anda buscando La selección nacional De Nicaragua Gente De ese tamaño Creo de que Si te miran Vas a tener Probabilidades También Yo no quiero Que se te divide De Pedro Joaquín Solo fíjense bien Miren que Pasó Los límites De donde está La cámara 1.92 Me dijiste Que bárbaro Entonces Yo te deseo Lo mejor En tu vida Deportiva Espera Que tal juega Como lo ves No me engañes Porque después Yo lo voy a llegar a ver Cada jugador Tiene su característica Y Cada jugador Ha demostrado Ganarse el puesto Porque Como yo les había Platicado A ellos Esto Es un beneficio De cada uno De ustedes Y Cada quien Va a pelear Por supuesto Y Es uno de nuestros Mejoré Mediocampista Recupera Y A la altura A la hora De los tiros libres A la hora De un centro Entonces Va a cabecear Ahí tiene que cabecear Y tiene que Buscar ese gol Arriba Sí Entonces Prácticamente Nuestros centrales Nuestros centrales Son bastante altos Tenemos un muchacho Que es Joshua Joshua También es de la altura De él Un poquito más grande Creo La madre Y mucha gente Es muy importante Ahora en el fútbol Nicaragüense Casi la mayoría De equipos Andamos gente Chaparrita Y Yo quiera También Vamos a promoverlo También aquí En Balonica Él y a ¿Cómo se llama el otro? Joshua Velasco Lester Lester También Que es hermano De él Tenemos A un delantero Que es un motor Un motor Adelante Es en César Ya anduvo con el Pedro Joaquín Ya anduvo con el Pedro Y quedó goleador En apertura Sí Aquí vino una vez creo César Sí Es un motor Entonces El Pedro Joaquín Esta vez va a demostrar De qué está hecho Este Leo ¿De dónde venís vos? Antes de venir El Pedro Joaquín Somos El Pedro Joaquín Somos originarios De Ciudad Sandino Igualmente Soy de Ciudad Sandino Pero yo jugué mi temporada En ascenso A tercera división En el equipo Se llamaba Slider FC Y pues ahí jugué Una temporada Y lo eliminaron En semifinal No logramos el ascenso Y fui a probarme Ahí con el Pedro Joaquín ¿Cómo fue tu llegada Al Pedro? ¿Cómo llegaste Al Pedro Joaquín? Pues Minor Sinceramente Minor Iba a ver los partidos Del Slider Y él me dijo Mira Vamos a abrir Lo que es Los Los Escauteo Y entonces yo Yo llegué Y Aquí estoy A intentar dar Lo mejor de mí En el equipo Ok Hombre Me alegra eso Pues señores ¿Cómo ves el equipo Para este nuevo Este nuevo torneo Nueva temporada? ¿Cómo has visto A los otros jugadores En los juegos de práctica En la pretemporada En los juegos de pretemporada Que han tenido? ¿Cómo los ves? Pues Sinceramente Algo que me gusta Del director técnico Es que Los tiene preparados Bastante En lo psicológico ¿Me entiendes? Y también En 100% físico Que es lo primordial Digo yo En tercera Segunda división Lo físico Y estamos Trabajando en eso Día a día Para lograr Dar lo mejor Aguantada las prácticas Del profe Pregúntele Aquí no me vas a engañar No me vas a engañar Porque aquí Lo tengo al lado Cualquier gancho Me vas a decir Sí Hemos desarrollado Trabajar en microciclos Pues con ellos Y la verdad Pues de que Los microciclos Han servido bastante Para el desarrollo Físico A los gorditos Pues ya Ya no son gorditos Son delgaditos Pero si Esas personas Que llegaron Sobrepasadas De peso Porque Yo jamás Podía decir A un jugador Que se vaya Porque me gusta La perseverancia Me gusta Que ellos se superen Ya Y yo aplaudo Bastante Aquí A un muchacho Que le decimos JR Ya Entonces El muchacho Siempre Perseverante Siempre Y Siempre Espero De que Esa perseverancia Nunca la bote Dice Sergio Martínez Maynor ¿Van a cobrar la entrada El domingo? Dígale que sí Ah Dice que sí Dice que van a la entrada Así que No sé en realidad Eso lo van a decir Lo van a decir Es gratis Dice que es gratis Dice que es gratis Vamos a ver Pues está en sintonía Juan David Congo Desde Bolivia Jugador Nuevo del fútbol De primera división Jugó con la franja roja De Chinandega Juan David Congo Carlitos Llanes También Desde la ciudad De De Chinandega Eric Samuel Marín También No sé si está en Miami Eric Elby Valladar El Pollo Valladar El director técnico De Lanciur Mazatepel Fíjense Que el equipo De Lanciur Mazatepel Juega El próximo 24 Contra el Real Estelín Y el director técnico Me dijo El día El día Viernes pasado Que todavía No han ni comenzado A entrenar Entonces Imagínense Ustedes Cómo le va a ir Del equipo De Lanciur Mazatepel Contra el equipo De Real Estelín Que ha tenido Una gran Pretemporada Con jugadores Nuevos Nuevos Brasileños Nuevos Argentinos Nuevos Paraguayos Y creo De que Va a ser Para mí Una debacle Pues Nosotros Lo pudimos Escuchar En Balón Mica El día De ayer El profesor Pollito Valladar El nuevo director Bueno El director técnico Siempre Él dice Que manda El plan Para allá Si él quiere Entrenar Entrenan Otros no Entrenan Imagínense Eso es Este Esa Parte Pues De Cómo La gente Quiere vivir El fútbol Y así No vamos A tener Superación Y realmente Pues el entrenamiento Es lo que hace Que el jugador Juegue Pues miren Cómo Clamorearon A todos los jugadores Que estuvieron En Copa de Oro Entonces Cómo Nosotros Podemos Podemos Profe Tratar De borrar Eso Cómo Se puede Hacer eso Pues En mis comentarios De Facebook Yo puse Que mil veces Puede perder Mi selección Pero siempre Sigo siendo Nicaragüense Igual Y El detalle Es de que Yo fui uno De los que lloró Cuando perdió Contra Jamaica Aquí en Nicaragua Porque Hasta me dio ganas De tirarme por ahí Y agarrar la camisa Ponérmela yo Y ir a jugar ¿Ya? Pero De una derrota Siempre he dicho De una derrota Hay que levantarse Porque una derrota Nos ayuda A A ver En qué En qué Nos está En qué estamos fallando ¿Ya? Pero Lastimosamente He visto Muchos muchachos De que La indisciplina El no entrenar El no Dedicarse A un deporte Tan hermoso Que es el fútbol ¿Ya? Yo Tuve la oportunidad Pero lastimosamente Pues no No Triunqué En mi vida Pero sí De que ahora Pues los conocimientos Que he adquirido Lo he buscado Cómo enseñar Y Les platico A estos muchachos De que Cómo Ha sido La etapa De mi vida Y que ellos No busquen Ese camino Entonces Lo único Que sí Puedo decir De que Esperamos De que Nuestra selección Nicaragüense Nos vuelva a dar Una alegría ¿Ya? Como la hizo Con Jamaica Ganando allá En Kingston Ganándole a Haití Cuando lo hizo El profe El ex técnico El Real Esteli Cuando le ganó A Guatemala Y nos llevó También a Copa Oro Entonces Necesitamos Esa alegría ¿Ya? Y lo único Que le puedo decir Al maestro Duarte Que busquen los barrios En los barrios Hay buenos talentos Hay buenos jugadores Y estos jugadores Que yo traigo Del Pedro Joaquín Tienen bastante talento Entonces Me gustaría Que les eche Unos guiadas Para Que los tenga en cuenta Ok Este Ya para Terminar aquí Con Leo Oporta El gigante Del equipo Del Pedro Joaquín Vamos a hablar Con Uno de los Voy a tratar De hablar Con uno de los De los agentes De futbolistas A nivel nacional E internacional Con el profesor Carlos Fariñas Que es el que Trae a los extranjeros A Nicaragua Los lleva Para otro lado Se llevó A Raúl Lejía Ahorita Para Para el Santa Rosa De Costa Rica En la segunda edición Para ver Que te puede ver Te va a ir A mandar Que este cautee Pues Dios primero Y se habla todo bien Y que a lo mejor Pues Vos y tu hermano Y a algunos De Pedro Joaquín Ahí que los llegue a ver Porque ese es su trabajo Promoner jugadores En Nicaragua Él se llevó Para Carlos Chavarría Para donde está En Irán Se llevó A Al otro muchachito Que está En Ufganistán A Tony Smith Se lo llevó También Y está En eso Pues vamos a tratar De platicar El día de hoy Con él Para ver Que me dice Y ahí te mandamos La información Hombre Dios primero Aunque después No denle para el caramelo Pero bueno Ok Muchas gracias Leo Te deseo Lo mejor Leo En este torneo De la tercera división Con el equipo El Pedro Joaquín Y antes que te vayas Que se espera De Leo De Leo Porta Con este equipo De Pedro Joaquín Ahí en cámara Para que te vean Pues A darlo todo En cada partido Y disfrutar Lo lindo Que es jugar fútbol Y Sudar la camiseta Y Darlo Todo Por Por nuestro municipio Y salir adelante Ok Muchas gracias Entonces Para Leo Porta El virante Del equipo Del Pedro Joaquín Ahora vamos a traer A A Giancarlo Arce El Gian Dicen que le dicen Este muchacho Es defensa lateral El hecho También Poneselo por ahí Este Oporta Y Giancarlo También Jugador del equipo De Pedro Joaquín Son de los que vinieron El día de hoy Aquí a presentarlos A Balón Nica Profe Primeramente Ahí está Gian ¿Qué? ¿Qué tal es Gian? Usted que los conoce Pues Cuando yo Adquirí Y comencé a trabajar Con el Pedro Joaquín Comencé a ver Cada característica De cada jugador Y Hablé con él Y Le comencé a preguntar Qué es lo que le gustaba Qué posición jugaba Él me dijo Defensa lateral Derecho Es uno De mi De la planta Del Pedro Joaquín Ahí viene otro muchacho También pisándole los talones Pero Le gusta Desbordar Bastante Le gusta Que le filten El balón En cada ejercicio Cada microciclo Que tenemos Le gusta Es más Le gusta más El ejercicio Entonces Lo que es fuerza Con explosividad Y velocidad máxima Eso es lo que A él Le llama más la atención Entonces Para mí Es alguien Que hay que ponerle el ojo Ya Hay que La selección También le debe poner el ojo Y los equipos grandes Le deben poner el ojo En este torneo En la tercera edición ¿Cuántos años tenés? 21 21 Sí, hombre Claro 21 años Leo Este Perdón Jan Bueno Bienvenido a Balón Mica Donde solamente hablamos Del fútbol nicaragüense Donde se promueve El talento de Nicaragua Así como vos Me gusta De que La gente de afuera Conozca La nueva generación Del fútbol nacional A todos los que No pueden Ustedes Que no conocen Que no saben Que existen Que son buenos jugadores Y así como decía El profesor Danilo Que la gente De la federación La gente que escautea Vayan a los barrios Vayan a los barrios Y aquí mismo En el equipo del Pedro Joaquín Hay chavalos súper talentosos De que a lo mejor Pueden servir Para una Sus 20 Sus 21 Sus 22 Sus 23 Sus 23 Que se está preparando Ahorita Para ir a A Honduras Ahorita El 17 de julio Es un partido Aquí en Nicaragua Y después Allá en Tegucigalpa En el Carías Turcio De De Tegucigalpa Honduras En el otro partido Y son chavalos Que van promoviendo Y es el profe Que es la planta Imagínense Es planta Es defensor derecho Se necesita también En nuestra selección nacional Miran cuántos errores Cometimos Pero esto es debido También a la velocidad De los demás equipos No estamos acostumbrados A equipos Más veloces que nosotros Y eso nos hacen Ver un poco Este Jan Cómo estás Cómo llegaste al Pedro Joaquín Es primera temporada Con el equipo del Pedro Primeramente Buenas noches Y gracias a Dios Y a usted profe Por esta oportunidad De estar acá Por este espacio Mi llegada al Pedro Joaquín Fue por medio del Facebook Ellos publicaron Y un amigo Un amigo Si me llegó a buscar Para ver si nos podíamos Ir a probar Lastimosamente Él pues decidió Retirarse Bueno Jugué con el Pedro Joaquín FC La temporada pasada Clausura Fue un torneo Muy bueno Para mí No fue Digamos Mi mejor torneo Porque Venía de liga De mi barrio Y no tenía Mucha experiencia Pero ahora Con el entrenamiento Y con esta pretemporada Creo que estamos Muy preparados Y mentalizados Para lo que se viene En este torneo De lo que es Apertura De tercera división nacional Y Para lo que se viene Estamos preparados Ya estás listo Pues para el torneo Estamos listos Para el torneo Has jugado Todos los juegos De pretemporada Si Gracias a Dios Y al profesor Pues Si he jugado Y Me siento bien En esa posición Me siento bien Y satisfecho Con el tiempo Que me dan Para jugar Características tuyas Aunque ya lo dijo El profe Quiero escucharlo De vos ¿Cómo sos? ¿Qué tienes? Pues desde pequeño Me he caracterizado Como un jugador Como lo dijo El profesor Explosivo Me gusta la velocidad Me gusta correr Me gusta el ejercicio Creo que esto Ha sido algo nato Pero solo faltaba Como alguien Que estuviera ahí Para hacerlo explotar Y Si Me gusta mucho Correr Entonces Creo que Estoy preparado Para lo que se viene Bien Entonces Los que te van a ver Por balonica El día de hoy Sé que Van largo Ustedes Van hasta Ciudad Sandino De regreso No sé cómo hicieron Para venir hasta acá arriba Pero Agradecerles Pues a todos La gente De Pedro Joaquín La gente De Pedro Joaquín Giancarlo ¿Cómo ves A los otros muchachos Que están ya integrados En el equipo? Me dice el profe Que ya están Más o menos Los otros ¿Cómo ves A esta nueva generación Para enfrentar A esta tercera división? Pues estamos Muy mentalizados Y como le dije Anteriormente Preparados Porque el profesor Nos Ha hecho Una muy buena Pretemporada Con nosotros Muchos trabajos Físicos Y nos sentimos Preparados Gracias a Dios Y al profesor Con el trabajo Con la experiencia Que él tiene Que la está Intentando Darla a nosotros Nos sentimos Muy bien Somos un equipo Aguerrido Humilde No nos gusta Subestimar A ningún rival Porque Uno no es Ni más Ni menos Que otro Pero si Nos sentimos Muy preparados Y mentalizados Para lo que se nos viene Pronto Profe Danilo Lo mire Porque Aquí En las redes sociales Salió Una reunión Que está usted Explicando Jugadas técnicas Tácticas Explíquenos Lo que usted Le da a los muchachos También para Su nuevo Pensamiento Táctico De los futbolistas Si Los muchachos Como yo les había dicho De que ellos Trabajaban Un 4-4-2 Entonces Yo me he fijado En una característica De cada equipo He andado Ahí Ojeando Cada equipo Como es su Característica A quien hay que Marcar Como hay que Desarrollar El juego Entonces También Le he implementado El 4-3-3 El 4-2-3-1 Un sistema Suizo Un sistema Brasileño Un sistema Italiano Entonces Para que ellos En diferentes momentos Ellos se lo puedan Acoplar Pero si Que ellos En solas Son cuestiones De De tiempo Porque Necesitamos Acoplar Más Un poco Pero si Ellos han asimilado Todo lo que Es lo que es técnico Táctico Y lo que es físico Que es lo bastante Importante Porque si nos toca Un equipo Tocador Tenemos la física Necesaria Para poder Taparle los espacios Ya Siempre cuidando Nuestra zona Y lo que Estábamos Explicando Ahí En esa Pequeña Conferencia Que tenemos De que no solamente Los ejercicios Se desarrollan En el campo Sino que también Ellos se vayan creando La idea De mirar Video En formaciones Ya sea Repliegue Despliegue Para poder Que ellos vayan Fijándose Como van a cubrir Su zona Dice por ahí Rafael Tijerino Esos son mis muchachos Unos guerreros Dice Rafa Tijerino Saludes compañeros De Águila Dorada Dice Erlin Rivas Lo está saludando Erlin Rivas Lo está saludando Como Como ellos Han agarrado Pues Ahorita que han jugado Contra los equipos Contrarios Ya más o menos Han metido Esa táctica Esa estrategia De juego Si Una de las cosas Que voy a mejorar Es el toque de balón Y ese toque de balón Ya Está bastante Penetrado Y Hemos Logrado De un 100% Ya estamos En un 80% Donde Nuestro trabajo En lo que es la Pretemporada Lo hemos implementado Los cinco partidos Últimos que hemos tenido Ahí hemos Trabajado Lo que se ha venido trabajando Durante En las prácticas Nosotros Tuvimos Tenemos prácticas Los martes Miércoles Y viernes Pero Ya cuando se acerca El torneo Desarrollamos Escalonadamente Los Los Microciclos Semanales Una semana Toque de balón Próxima semana Ya desarrollamos Lo que es físico Técnico Y táctico Ya entonces Logramos adquirir Bastante Desarrollo Tanto psicológico Como físico Bueno saludos Dice por ahí Néstor Arcia El careloco Que le llamamos Cariñosamente A careloco Jugador del equipo Del Walter Ferretti Jugador de selección Nacional Alejandro Sáenz Saludos al equipo Dice Alejandro Yader Pérez Que es Que es ello Llenarse Dice Saludos a Yader Lo esperamos Yader es uno Que pertenece Al equipo Nosotros Igual que Erwin Rivas Uno también De los centrales Altos que tenemos Y lo único Que me resta Decirle Que esta temporada El Pedro Joaquín Tiene que llegar Al principal objetivo Llegar a segunda Si mañana juegan Contra El equipo De Costa Rica Quienes son Sus 11 Que va a meter Primero usted Dígamelo ahí Ok De portero Tenemos A Holman Alias El Memochoa Porque Muchacho Colochito En la defensa Me gusta jugar Con un hombre retrasado Y un hombre Adelantado En la defensa Si es correcto Un libro y un stopper Para que ese Ese libero Trate De contrarrestar Los avances Del Del equipo Que viene Entonces Atrás Tengo a Joshua Adelante Tengo bastantes Opciones Que ahí está peleable Pero pongo Lester Oporta Si el muchacho Está un poco Golpeado Pongo a Ervin Tenemos A José Tenemos bastantes Opciones ahí En lo que es Lateral Tenemos A Walter Y tenemos A Giancarlo Y también Los dos Cupos En los laterales Está bastante Peleable En el centro Tenemos Lo que es Leonel Leonardo Tenemos Minor Tenemos Yader Que es nuestro Volante Creativo Entonces Si me voy Para crear Un juego Pongo A Yader Y a Leonel Para crear El juego Ya Minor Para ir a rematar Ir a buscar Cómo recuperar Ese balón Ya entra Con toda La física Del mundo Para poder Controlar El juego Adelante Tenemos A nuestro Delantero Que es César César Tinoco Tenemos A un muchacho Que Tenemos Tatán Jonathan Que es nuestro Lateral Derecho Tenemos A A Agner Que es nuestro Volante Izquierdo Y tenemos Muchachos De 16 Años Que muchos Se van a quedar Sorprendidos Del talento De este muchacho Que De Cariñosa Cariñosamente Le decimos Pancho Ya Francisco Y es uno De los Hijos De una De las Prácticamente Leyendas De Ciudad Sandino Donde Prácticamente Uno de los Primeros Equipos Que llegó A segunda División En Ciudad Sandino Conocido Como el Bellacruz Pero lastimosamente Por ingreso No quedó Se desapareció Cobra Sí Entonces El detalle Es ese Venimos Bastante Bastante Estable Muchachos Con talento Con hambre De gol Y Con esa Explosibilidad Que ellos Tienen Entonces En mi Alineación Sería Como dicen Bastante Peleable Peleable Pero adelante Tenemos esos Dos delanteros Se me Olvida Santos También Otro de nuestros Delanteros Para jugar Un 4-3-3 Pero sí Traemos Bastante Material Para Trabajar En esta Segunda Visión En esta Tercera Visión Hasta Te reí Verdad Te sacan Roja Cada rato Bueno Giancarlo En la defensa Con quien Te sentís Mejor Quien va En el centro Quien va De izquierdo Más o menos Si el profe Te mete A vos El partido Contra los Ticos Vos En la delantera Quienes son Los Tuanes En la delantera Del equipo Del Pedro Joaquín Pancho Francisco Jonathan Y Chocoyo César Tinoco Así le dicen A César Tinoco Chocoyo Esos son los goleadores Del equipo Son los goleadores Del equipo Bueno Entonces Muchas gracias Giancarlo Muchas gracias De estar aquí En Balonica Yo espero Llegar por allá También a visitarlos Ya Le esperamos Para ir a ver A Leoporta Y irte a ver A vos Que dice el profe Que son una mera mera Pero yo tengo Que verlos jugar Para Poder ver Así que Te deseo Muchos éxitos Gracias Y que Le vuelan Clasificar Y vayan más Para allá Primeramente Dios Así será Muchas gracias Este Para lo último Para que Todos los Ollentes De Balonica Y Y Los hombres Que siempre están Con ustedes Tratando de De ayudarles Ahí Te llamo nuevamente El agente Patrocinador Ya para terminar Nuestro programa El día de hoy Quienes son los que Están ayudando Quienes son los que Hacen posible Que el Pedro Joaquín Esté en la tercera división Bueno Gracias a Dios Siempre han estado Desde que iniciamos En tercera El profesor Rafael Tijerino El señor Douglas Brizuela Y el señor Ronaldo Mendoza Siempre ellos Tres han estado Pendiente del equipo Gracias porque Sin ellos Esto No sería posible Pues No puedo mentirles Esta semana Hemos recibido La ayuda De ellos Ya tenemos El dinero Para pagar La inscripción Este Nos mandaron Unos bolsos Para cada jugador Que bueno Este También Este Pues mandaron Una donación Para Dos jugadores Para Que Porque Estaban de falta De tacos Entonces Ellos ya mandaron Eso Para que cubriéramos Esa necesidad Y Yo siempre Voy a estar agradecido Con ellos Porque Sin el apoyo De Dios Primeramente Y el de ellos No pudiéramos Estar aquí No pudiéramos Y gracias a usted También porque Por medio de usted Conocimos A don Rafael Y él nos conoció A nosotros Y pues Eh La directiva Ha dado Una buena cara Como referencia Eh Yo siempre Como un capitán Responsable Este Yo le he dicho A la directiva Que Buenas cuentas Eh Se mantienen Buenas amistades Si nosotros Llegamos a presentar Buenas cuentas Con lo poquito Con lo mucho Siempre va a ser Lo mismo Buenas cuentas Y este Y Vamos a ver Estamos viendo A ver Quien más se nos puede unir En esta gran batalla Porque Queremos Queremos soñar en grande Porque soñar Soñar no cuesta nada No cuesta nada Y queremos soñar en grande Y Y como le digo Siempre a Los muchachos Después de cada entrenamiento Soñemos Que no nos cuesta nada Nadie nos cobra Por soñar Seamos siempre disciplinados Y la gente Se va a fijar en nosotros Es como ahorita Este Lastimosamente Como le decía Everleigh No pudo venir hoy Un goleador Que El goleador Que quedó En el grupo C De tercera división Con doce Y tantos Fue Esta vez Fue este Lo ha querido Exquisitamente El municipal De segunda división Está bien Le damos La puerta abierta Porque a nadie Tenemos amarrado Este Yo creo que En estos días El municipal Va a publicar Que sale de Pedro Joaquín Una de las joyas Sale una de las joyas De Pedro Joaquín Y para mí Excelente Yo me alegro Que él vaya prosperando Pero espero que sea Para un bien Y no para un mal Porque Cuando llegó Él sabe que Lo recuperamos De donde estaba A hacer Un mejor nivel Psicológicamente Y futbolísticamente Y hoy es visto Por equipos De mayor De mayor categoría Y le agradecemos Y le agradecemos Todo 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 Lo que dio Por el equipo Y que Dios Y que Dios Siempre Lo bendiga Presidenta De la directiva ¿Quién es? La presidenta De la directiva Es Maylin Guerrero Ella Se encarga A veces Del seguimiento De asistencias De jugadores O las rifas Que hacemos Ella es la que Se encarga De las rifas De elaborar Rifas Que hacemos Y a veces Está pendiente Sobre los arbitrajes Ella nos apoya ¿Cuánto cuesta Un arbitraje En tercera? 1600 Córdoba Cuesta un arbitraje En tercera ¿Logran ustedes Conceder El arbitraje? Con el apoyo De ella De varios jugadores Y a veces De los De nuestros Colaboradores Si llegamos Y con las rifas Que hacemos Elaboramos También Llegamos al punto La cosa Que no solo Llega a ser Un gran gasto El arbitraje Si no Los insumos Tenemos que Llevar Agua Para los muchachos Las sillas Que debes Que poner Este También El rayado Del campo Y en eso En el campo En un pavo Del campo Porque nosotros No tenemos Campo Pero si Siempre hemos tenido El apoyo De la liga Ever Canales De la liga Ever Canales De ahí salimos Todos Y estamos Y estamos bien Agradecidos De habernos Dado el lugar Para hacer Ser casa Ahí Ser casa Oficial Como campo Ever Canales Y así Lo hemos reconocido Porque ese señor Sacó a las pandillas De todo vicio Y armó fútbol Como dicen Armó ligas de fútbol Y las pandillas Se deshacieron Rápido Se dispersaron Y más bien Gracias a Dios Y por eso Le hemos puesto Este Campo Ever Canales Y así Lo reconocemos Nosotros Ok Hombre Minor De todo Bueno Ya terminamos Aquí nuestro programa Son las 8 y media De la noche Profe Le deseo El mayor De los éxitos Con el equipo Pedro Joaquín Espero de que Con esa preparación Que han tenido Todos ustedes Que han tenido Pues los muchachos Como ustedes Que lleguen largo Si son disciplinados Creo que van a llegar largo Si les gusta entrenar Van a llegar largo Y bueno Muchas gracias Por estar en Balónica Aquí Y que me les dice Pues a la gente De Ciudad Santino A la gente De Nicaragua Centroamérica El Caribe Estados Unidos Que lo van a ver Que lo están viendo En estos momentos Aquí está Rigoberto Mena Que está en Miami Rigoberto Mena Uno de los grandes Jugadores De Deportivo América De los años 80 Está Tayo Fontalbo También trío Desde Colombia Rafael El Paiotijerino Que está Lo que está viendo En vivo Y directo Edwin Urrutia Uno de los mejores Comentaristas Deportivos Allá en la ciudad De Estelí Y un montón De gente más Francisco Sánchez Profe Saludos Dice el profesor Danilo Francisco Sánchez Está ahorita Néstor Antonio Arce Cariloco Ahora el arbitraje Cobran demasiado Y por eso Hay equipos Que ni para eso Tienen Más de segunda Y de segunda Tanta de ascenso Y tercera división El problema El problema es que Entre más arriba Ustedes van Van avanzando Es peor la cosa 4600 Creo que valen Segundo El arbitraje Así que Alístense Pues mano Si quieren ir a segunda Vayan alistándose Porque eso Entre más para arriba Van Es más duro El golpe Y por eso Es que mucha gente Se retira Así como dice Néstor Antonio Arce Entonces Verás que Gracias nuevamente Muchas gracias a usted Aquí está este programa Que es de ustedes Las veces que ustedes Quieran venir a presentar A sus jugadores Los que ustedes quieran Venir a hablar de fútbol Aquí vamos a estar Muchas gracias Y este programa Es de ustedes Después de los jugadores Del fútbol nicaragüense Este es nada más Un programa Que se habla De fútbol nacional Los otros De Europa Y eso lo ven En los otros canales En las otras radios Pero acá Balón Nica Donde solamente Hablamos del fútbol nicaragüense Entonces A Mi esposa Doña Silvia Ibarra Buenas noches Buenas noches Gracias profe Nuevamente Yo le quiero dar un consejo Gracias Ustedes saben Que si no hay disciplina Entonces Todo está perdido Además Cuando ustedes Vayan sobresaliendo Pues también Así se le van sumando A ustedes Patrocinadores Para que se desarrollen Con mejor calidad Así es Muchas gracias Por el consejo Ella es entrenadora De voleibol también Fue atleta Ahí como la ven A mi chaparrita Buena Buena Tener de mesa Todo Fútbol sala Todo Así es profe Es como ella dice Este Entre más disciplina Tenga un equipo Y Mejor cuenta De Le van a dar el apoyo Lo que pasa que Este Varios Varios equipos Y No Equipos no Hablemos Dirigentes Están viciados Esperan el patrocinio Y dejan a sus A sus jugadores En Pampa Y tal vez Siendo super Buenos jugadores Y Se tiran Todo a su Bolsillo Dejémonos Dejémonos Ya de Que no Se perdió En tal cosa No Rindan cuenta Rindan cuenta Y en verdad Preparen a los Equipos A como se debe Formen canteras De verdad No hagan liga Y digan Es que saliste Desde niño Y ahí tenemos La cantera No Formen jugadores El jugador Debe que costar Desde muy pequeño Si el jugador No le damos La Los valores De responsabilidad Respeto Y cariño A una camiseta Así es Jamás va a ser Va a ser de ustedes Como dicen Que como En mi liguita Ya no El jugador es mío No Formenlo El jugador se forma Psicológicamente Y a la vez Habilidosamente Pero Es poca gente Lo que entiende eso El fútbol Es un negocio El fútbol Es un negocio Pero también Tenemos que Desquitar Este Debemos que Formar A nuestra juventud Si No cualquiera Es que Como digo yo Y cuando le digo A los muchachos El que entre A Pedro Joaquín Debe que en verdad Agarrarse Si Debe que en verdad Merecerlo Este Porque varios Han sido corridos Pero bueno Aquí estamos Los que estamos Muchos son los llamados Y pocos los escogidos Dice Roberto Mena Están locos De la federación Mil seiscientos billetes Dice Así es Bueno Señores y señores Pasen Ustedes Díganme Ponenlo a los cuatro Para votar A los cuatro Para votar Solamente Agradeciéndole El espacio Y el tiempo Y Pues Aquellas personas Que se quieran Ir a probar Al Pedro Joaquín Siempre Con la puerta abierta ¿Hay lugar? No, no En futuro Futuro O sea Tenemos Una campaña Para clausura Entonces El que quiera Irse a probar Estamos ahí A la disposición No podemos dormir Nosotros No podemos Demostrar A la altura Que tenemos Ahí en ese equipo Miren Ahí está Leo Porta Miren el tamaño De Leo Porta Es más grande Que Caramelo Terán Fíjense bien Más grande Que Caramelo Terán Caramelo Terán Uno de los porteros Más grandes Que había en Nicaragua Y este chaval ¿Cuántos años tenés Le dijiste? Veintiocho Veintiocho años Bueno Ahí está Le saca bastante Sí Joshua Es más grande Que él Y tiene dieciocho Vuela Madre Dios Bárbaro Bien señores El día de mañana Pues con Balón Nica Donde solamente hablamos Del fútbol nicaragüense Los muchachos Del Pedro Joaquín Los muchachos Del Pedro Joaquín Doña Silvia Ibarra Mi esposa ingeniera En Industrial Quien les habla Roberto Elbo y Fajardo Hasta mañana Con más información Del fútbol nacional Buenas noches Buenas noches